En este vídeo te presentamos una serie de consejos que te permitirán mejorar tu carta de presentación. Redacción. Utiliza afirmaciones dinámicas que describan quién eres y qué quieres. Usa frases que destaquen tus puntos fuertes y logros. No te limites a reproducir palabra por palabra los logros del currículum. No hagas referencia a lo que no has hecho o no tienes. Presentación. Redacta párrafos breves y directos. Revisa la ortografía y la gramática. Si envías tu candidatura por correo electrónico, puedes redactar tu carta de presentación en el cuerpo del correo electrónico. Estrategia. Elabora una carta diferente para cada nueva vacante. No reutilices una carta anterior cambiando únicamente el nombre de la persona destinataria. Hazte la pregunta de si con esta carta consigues transmitir tu verdadero interés y entusiasmo por la vacante. Ahora ya sabes cómo mejorar tu carta de presentación. Pide cita de orientación en VEmpleo y la revisaremos juntos. Gracias. 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 Gracias.